hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo gameplay y bienvenidos por fin finalmente después de que hice el anuncio en el vídeo de año nuevo a class royal que ya tocaba en realidad pero bueno estamos en mi cuenta nueva ya que tenía otra pero bueno la dejamos ahí medio que hola a ver qué pasó en realidad subí a nivel 13 y no tenía cartas tan altas en nivel creo que tenía o sea tenía parado un mazo y pico en 12 pero no era muy viable que digamos entonces como que cometí ese error y dije para que no creara una cuenta nueva y empecé de cero si me compré dos pases royal ya también ayudó bastante las recompensas del torneo que de hecho ya vamos a tener otro en breves que posiblemente lo traiga no agrega 11 victorias y poquito más así que ahora está la cuenta le he llevado lo máximo a 4713 haciéndolo el 9 así que bueno con este de acá para uno que otro valiente desde el principio de que subir pero bueno no tiene valquiria ni cañón con lo que va a subir los gpc y poquito más así que bueno vamos a darle un poquito a las trankets a ladder vamos a ver qué anda con este de aquí momento después iré viendo y bueno este temporada tenemos a el príncipe de la princesa potenciada es bueno año nuevo lunar nueva arena y poquito más no hubo más cosas el paso raya ya lo voy a sacar así que bueno vamos a darle vamos a ver cómo nos va a jugar tres partiditas posiblemente la música está piola y bueno vamos a empezar a ver medio que fuerte y metemos eso ahí y salió bien de defensa la verdad defensa bastante bien